Te vi llegar y sentí lo que nunca, nunca jamás había sentido, te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre, las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez, otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca, nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre, las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Las ciudades destruyen las costumbres. Las ciudades destruyen las costumbres. Las ciudades destruyen las costumbres.